Luis E. Gurrola, un compositor romántico por excelencia, tiene el honor de ser el compositor de los mejores discos románticos del cacique de la Junta, Diomedes Díaz. El compositor estuvo en el Festival de Cuna Acordiones en Villanueva y habló para Vallepar Noticias acerca de esa pasión y ese amor por el folclor vallenato. Además resalta sus primeros y grandes éxitos. Gracias. 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 Gracias.